Hoy estamos aquí en la Universidad de Catrán avanzando con un convenio que para nosotros es muy importante porque le vamos a garantizar 160 almuerzos a nuestros estudiantes. Este almuerzo que tiene un valor de 13,048 pesos, ellos lo vamos a tener por un precio de 1,500 pesos. Esta estrategia que estamos aplicando desde la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación es una estrategia de permanencia para evitar que nuestros estudiantes malamberos que estudien en la Universidad del Atlántico deserten. Desde la Oficina de Juventud seguimos trabajando en compañía de la Secretaría de Educación y de la Alcaldesa Municipal para seguir poniendo a nuestra juventud a otro nivel. Tú puedes ser profesional. ¡Porque no vuelve malambo por la educación!